El volcán Kilauea, ubicado en la isla estadounidense de Hawái, ha sido escenario este martes de una nueva explosión a causa de una fisura que ha lanzado un nuevo flujo de roca fundida en una distancia de 49 metros, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El organismo ha detallado en un comunicado en su página web que la actividad sigue alimentando el creciente flujo canalizado que está entrando en el océano de Capojo. Así ha indicado que la lava está entrando en el océano en una distancia más amplia y con muchos menos puntos incandescentes, antes de recordar que las emisiones de gas han aumentado durante las últimas dos semanas. El alcalde del condado de Hawái, Harry Kim, indicó el jueves que la erupción del volcán que comenzó a principios de mayo ha destruido aproximadamente unas 600 viviendas en la principal isla del archipiélago. Kim ordenó a principios de junio una nueva evacuación obligatoria en Leilani States en el marco de la cuarta semana de erupciones volcánicas y aseguró que los residentes que no abandonaran la zona en un plazo de 24 horas se arriesgarían a ser detenidos por las autoridades.